Drama. La hermana de Tiago de Gran quiso suicidarse, se cortó la soga y griega. Es probable que en algún momento se corte, pero Tiago ostenta un verdadero y absoluto récord en las siete semanas que lleva la actual edición de Gran Hermano, no solo no fue nunca a placa, sino que jamás recibió un bote de sus compañeros. Mientras adentro de la casa todas son buenas noticias para él. Afuera pasa todo lo contrario. Después de la detención de su padre por violencia doméstica. Ahora se conoció la dramática historia de una de sus hermanas, que se quiso suicidar y se salvó de milagro por una circunstancia muy oportuna. En diálogo con Ulises Haidt, quien últimamente viene logrando desde su programa de Lunder mejores testimonios que los que obtienen muchos programas de la televisión abierta. La muchacha, cuyo nombre es Camila Medina, reveló la dificilísima situación que atravesó y que la llevó a pensar en una drástica decisión y de qué manera terminó esa historia. Sincera y decidida a contar su historia, Camila contó que en su pasado fue víctima de abuso sexual y que esa situación la llevó a transitar una profunda depresión de la que sentía que no podía salir. En ese momento, su cabeza se llenó de pensamientos negativos y creyó que nada podría ayudarla a dejarlos atrás. Intenté matarme y me colgué de un árbol. La soga se cortó, por eso pude salvarme. Reveló Camila, ante el asombro del hermano de la recordada Nadja Haidt, al recordar aquella circunstancia fortuita que la salvó de un final precipitado. El ingreso de su hermano al realitio de Telefe, cuyos promedios de rating se ubican en los 20 puntos de diarios convirtiéndolo en el gran fenómeno televisivo de los últimos años. Les dio visibilidad y popularidad, pero también algunos problemas tanto a ella como al resto de su familia. Me dicen que soy una vividora, y que todo lo que está pasando es gracias a mi hermano. Me han llegado a decir sucia y muerta de hambre confesó Camila, quien sigue viviendo en la populosa barriada de González Catán, en el corazón del partido de la matanza.